¿Qué siente de poder estar en esta pila para ir a un aeropuerto que se va a inaugurar por primera vez? En mi caso, no sé si volveré a tener años para vivir una experiencia así, pero ¿qué siente? Mira, estamos sumamente felices, creo que hemos sido los primeros en comprar los boletos de esposo con los dos hijos, porque esta es una obra emblemática. Esta es una gran obra que inaugura nuestro presidente José Obrador en sus tres años y que hizo todo un desafío. Está hoy considerada ya de los mejores aeropuertos del mundo. Entonces sí se puede, como dice él, cuando el pueblo está contigo. ¿Y se siente bonito la gente gritando y amables? Estamos nosotros desde que no había gente acá en el aeropuerto a las dos de la mañana, no había absolutamente nadie y fue bonito ver cómo se empezó a llenar de gente. Y más bonito aún cuando aterricemos en el Aifa. No, está padrísimo, está muy emotivo. La gente está emocionada. Creemos en el proyecto, somos creces. Sabemos que hoy hubo un cambio, esta puerta transformación es una realidad. Se pagó todo lo que se endeudaron. Se ayudaron, ya sabemos con qué intenciones, con el aeropuerto que iba a destruir la ecología. Y aún así sobraron 800 millones de pesos para invertirnos en otra obra. Muy bien también por el ejército que cumplió sin salirse del presupuesto. Y que hoy nos da esta alegría a todos de poder estrenar nuestro aeropuerto de Santa Lucía. Muchísimas gracias, veámonos allá y enhorabuena y celebremos. Muchas gracias. Sí, hay que celebrar. Gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Homero Iglesias. Homero, me llamo Romeo. Romeo. ¿Usted, de forma muy rápida, qué opina de este aeropuerto? ¿Y qué siente el cargador? Ya te lo dijo, la gente, la verdadera, ¿no? No, 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 no. Somos parte del Eje de Noxio. Ahora es la primera gran obra de Católica. La volumbre. Bueno, si es que se unimos de su atención a los favoritos de nuestros clientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mucho éxito.